Me llamo Ana, tengo 38 años y tengo esquizofrenia paranoide. Una historia contada por personas. Personas que conviven con la esquizofrenia como con cualquier enfermedad crónica. Personas que han recuperado las riendas de su vida. Poco a poco vas aprendiendo a vivir con la enfermedad, que es de lo que se trata, aprender a vivir con la enfermedad. Es importante decir que eres una persona con enfermedad mental y que tengo que salir de esta. Historias personales de superación. Historias que demuestran que la recuperación de los problemas de salud mental es posible. Antes de todo, os quiero decir que no tengáis miedo a la vida. Dicapacitados. Un viaje por el camino de la recuperación en salud mental. 5 de octubre en Cines.